Y hoy ver plasmada esta realidad en el recinto ha sido emotivo y muy importante. Yo digo que entre las cosas que hay que tener en cuenta que más allá del 50%, que debe ser seguramente el piso y no el techo, lo importante es el poder político de esta situación, porque no sirve solamente ocupar lugares. El poder político no es solamente de los hombres, no tiene género, que antes dependía de las cartas orgánicas de cada partido, el peronismo la tiene incluida, pero si el peronismo hacía una alianza con un frente que no lo tenía dentro de su orgánica, debía ser respetado. Entonces me parece que hoy con esta ley le da paridad a todos los partidos políticos. O sea, para nosotros los derechos de las mujeres son los que se conquistan en las calles y es como se ha venido a conquistar también la ley de paridad de género y da la casualidad de que el oficialismo decide aprobar esta ley de paridad de género el mismo día que aprueba un código cuyo artículo 55 prohíbe estas movilizaciones que han hecho avanzar a las mujeres en sus derechos. Pero siempre denunciando esto, que la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida y que las mujeres históricamente los derechos que hemos conquistado lo hemos hecho a través de la lucha, que tenía que hacer una ley de cupo, o sea, hablar del 50% o más y que este 50% no se transformara al hablar de paridad en una restricción en sí misma a la participación de las mujeres en las listas. Pero bueno, de todas formas a nosotros nos parece que es algo muy progresivo para el movimiento de mujeres, algo que se venía reclamando también en las calles, y en ese sentido lo acompañamos. Genera todo lo que en su momento generó el 30%, equidad y sobre todo justicia para el acceso a los cargos electivos, en donde el artículo 37 de la Constitución avala esto, pero bueno, regularmente por los diversos sistemas sociales y culturales las mujeres no tenemos un acceso tan directo. Y la idea es ese beneficio social concreto para todas y todos, es decir, el beneficio es social porque las leyes y la complementaridad de las leyes cambian absolutamente cuando son hechas entre varones y mujeres. Leyes como divorcio vincular, patria potestad compartida, igual derecho para hijos extra-mastrimoniales, siempre han sido de mujeres, incluso la Asignación Universal por Hijo, que fue un proyecto de una mujer y se convirtió en una política de Estado. Gracias por ver el video. Gracias.